La política, una canción, la política con baila, con violencia. Muy bueno. Bien, quiero iniciar nuestro comentario comentando la alianza de notas, ojo, esto es un comentario meramente político, político. La alianza que tiene Alianza País, va a dar las redundancias, con el PRM en la provincia de Duarte. Rosa Urania, ¿verdad? Sí, Rosa Urania de la Cruz, la maestra del CUR. El acuerdo que tiene el PRM y Alianza País en la provincia de Duarte de apoyar al candidato a senador Franklin Romero, una alianza muy válida, para ellos apoyar a Rosa Urania. Atención, Alianza País, parece que ustedes, como partido, siguen dando palos a ciegas. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahí solamente lo único que va a salir beneficiado es el PRM. Porque es evidente, atención, Rosa Urania, te lo estoy diciendo ahora para que si quieres no gaten mucho dinero, te van a hacer coca. Porque aquí lo que pasa son cinco diputados en la provincia de Duarte. Y de esos cinco diputados, usted no está incluida. Porque el PRM naturalmente va a buscar que pasen por lo menos dos o tres de los de ellos. Y van a votar por ti. O sea, esa es una alianza torpe por parte de Alianza País. Debió llevar sus candidatos solo. Y eso, si ustedes quieren, brinquen, salten y patalen. Y eso lo vamos a poder analizar el día seis o siete después que se cuenten los votos. No es verdad que la gente del PRM va a votar por Rosa Urania. No es verdad que van a votar por ella. Así que Alianza País, si está contando con los votos del PRM a favor de Rosa Urania, están tirándole piedra a la luna. ¿Sabe por qué? Porque no es verdad que eso va a pasar. No es verdad que es, por ejemplo, ¿por quién va a votar la gente del PRM? Va a votar por Nicolás Hidalgo. El otro no está pagando publicidad todavía aquí. Por el otro, puedo decirlo, ¿verdad? Pero yo lo voy a mencionar, ¿verdad? Pero voy a mencionar, pues, amigo Dios. Para complementar el comentario, por Olmedo Cava, son los diputados por los cuales el PRM va a votar. ¿Cuál es la otra diputada? Está José Luis Rodríguez. Ah, José Luis Rodríguez. Y Dorina. Y Dorina. ¿Ustedes creen que teniendo esos cuatro candidatos que son netos de ese partido, que son gente de ahí, van a mandar a votar por Rosa Urania? O sea, que es un acuerdo como sin lógica, me refiero para Alianza País, para el PRM perfecto. Si esos partidos emergentes tuvieran vocación de poder político, hubiesen hecho un acuerdo entre ellos y crear un frente, un frente de, digamos, importancia, con la finalidad de ellos presentar sus ofertas. Pero ahora incluso le van a sacar en cara que se aliaron con el PRM, donde hay gente incluso que se ha visto ligado al narcotráfico. Sí. Ahí hay un... Sí. Ahí hay un... No, ya Alianza País, independientemente de que ellos digan, ya no pueden hablar de moral. Ya no pueden hablar de que ellos son los inmaculados en la política, porque lamentablemente están haciendo lo mismo, lo mismo que hizo el PLD. Recuerda que el PLD era un partido de círculo, de estudio. Ellos eran los diferentes allá en el 96 y terminaron aliándose con el sistema de partido que estaba implementado en la República Dominicana y se convirtieron en lo mismo. ¿Era necesario? Usted dirá, no sé. Para conseguir el poder. Sí, claro que era necesario aliarse para conseguir el poder, pero se convirtieron en lo mismo. Fue una decisión muy dura, porque hubo que decidir, o seguimos siendo chiquitos, o nos hacemos grandes para enfrentar el grande. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo malo de todo esto? Y aquí yo quiero hacer, ya para terminar con nuestra amiga Rosa Urania, no cuenta con los votos del PRM, eso es lo primero. No cuenta con los votos del PRM, el PRM sí sale beneficiado porque los votos de Alianza del país van a favor de Franklin Romero, pero no es verdad que va a ser viceversa. Así que, atención Rosa Urania, te van a hacer coca. Te van a hacer coca y no van a votar por ti, porque si está Nicolás Hidalgo, si está Olmedo Cava, si está José Luis Rodríguez, si está Dorina, no van a votar por ti. Dorina Rodríguez. Sí, Dorina. No van a votar por ti, van a votar por su gente. Y como ustedes no tienen un candidato a senador, su gente sí va a votar por Franklin Romero. O sea que ahí en esa alianza solamente sale ganando el PRM y ustedes salen manchados. La alianza país sale manchado porque no van a conseguir que pase la diputada. Anótenlo, no van a conseguir que pase la diputada y entonces sí van a conseguir mancharse ya por la situación de los vínculos, que hay unos vínculos del PRM, pero que también en el PLD lo hay, con el narcotráfico y entonces salen ustedes manchados y perdidos. Con relación a la doble, a la primera y segunda vuelta, a lo que tiene que ver con el 50% más uno, yo creo que eso a futuro deberíamos de analizarlo como país. Si le conviene al país que realmente para que una gente sea presidente tenga que conseguir el 50% de los votos más un voto. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque la mayoría es mayoría. La mayoría es mayoría. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si Luis Abinader, oigan esto, si Luis Abinader no consigue, o Gonzalo Castillo o Leonel, no consigue ninguno, el 50% más un voto, ¿qué va a pasar? Van a venir las alianzas. ¿Y en base a qué son las alianzas? ¿En base a ideología? Claro que no. Las alianzas son en base a negociaciones. A veces negociaciones de impunidad, negociaciones de impunidad, negociaciones, por ejemplo, de puestos. ¿Y cómo tú aseguras que un agente, que un aliado tuyo, cumpla con tu proyecto de gobierno? ¿Cómo tú lo aseguras? Por ejemplo, Luis Abinader, si consigue el apoyo, por ejemplo, del grupo de Leonel, tiene que asegurar la impunidad de ese grupo. ¿Verdad? Tiene que asegurar la impunidad de ese grupo o tiene que asegurarle negociar con ese grupo. Por ejemplo, Roberto Rosario tiene que ir para un puesto y Roberto Rosario, recuérdense ustedes quién fue, presidente de la Junta Central Electoral y luego de una vez se tapa con el PLD. O sea, ¡caramba! Pero Roberto era PLDista, simpatizante, amigo, cercano, en PLD siempre. Entonces, ¿cómo pudo ser presidente de la Junta Central Electoral? Yo me he confundido cómo se refieren a Rosario por eso mismo. Y nunca he tocado el tema porque yo me quedo pensando, ¿y cuál es la objeción? Porque fíjate una cosa. ¿Cómo? ¿Cuál es la objeción? No, no, espérate, espérate. ¡Oh! Espérate. ¿Presidente de la Junta Central Electoral y miembro de un partido, o sea, es simpatizante de un partido? No, es decir, él sale de la Junta y decide militar activamente en un partido. ¿Lo podríamos limitar posterior a que haya sido o no? Porque te voy a decir una cosa. ¿En qué benefició a Leonel Fernández? Porque Leonel Fernández no fue candidato siendo él. Ya al final. ¿En el PLD? Porque recuerda tú que Leonel Fernández fue ayer que se fue del PLD. Sí, pero no. Tú mismo, tú mismo, dite una explicación de lo equilibrado que ha sido los gobiernos de Leonel Fernández y del PLD. En el sentido, tú lo dijiste el día pasado, de que no era un hombre que utilizaba poderes para hacer cosas y que no se limitó la expresión y difusión del pensamiento metiendo a manada y expresión. No, claro que no, pero eso no tiene nada que ver. Es que en estas instituciones, por ejemplo, que se supone deben ser autónomas e imparciales, no puede haber militantes políticos prácticamente haciendo campaña. Pero mira, se benefició Danilo de eso. Pero es que eso es lo que yo te digo. Es que no puede ser. Es que no puede ser. De gente, mire cómo está Roberto Rosario mandando fuego por esas redes, lo que significa que siempre ha sido un político, un cuadro político del PLD. Siempre lo fue. Ahora es un cuadro político de la fuerza del pueblo. Entonces, yo creo que eso del 50% más uno es algo que realmente es traumático para un país como este. Eso debería eliminarse y que el que tenga más votos ganó. Que pase, porque así evitamos negociaciones que luego perjudican al país. Anótenlo. Esas están dentro de las mismas consideraciones que tú tienes. Cuando hablas del príncipe de Maquiavelo y que el fin justifica a los medios, precisamente se reunifican fuerzas en torno a conseguir un objetivo. Ah, pero entonces. Entonces eso es político y no lo veo mal porque si usted. Ah, entonces de qué cambio quieren hablar. ¿Cuál es el cambio? Óyeme. Ah, pero ya agarré ahí. Te estaba esperando a que me llegara a la suelo. Es que el cambio que se ha planteado. ¿Qué cambio tú me hablas a mí si todo va a ser en base de negocio con los cuatro del pueblo? Yo no estoy detrás de cambio. Si tú vas a negociar con Lionel, por ejemplo. Es que tú dices de cambio. Si tú vas a negociar con Lionel, ¿qué tú vas a negociar? Gente nueva, cara nueva. Eso es una falacia. Eso es una mentira. Pero es la estructura política que tú le puedes confiar que te gobierne en un país. No es verdad que yo me voy a deslindar por una cara nueva porque es nuevo. Si no tiene capacidad, se queda en su casa para mí. Lo que yo he hablado aquí es de que cuando se va, por ejemplo, si ahora nadie consigue el 50% más uno, el partido que apoye al otro lo va a hacer en función de negocio y de beneficio. No lo van a hacer por el bien de la población. Eso es lo que tenemos que evitar. Por ejemplo, si no había visto el número de ganar con mayoría, debió ganar solo para él no tener que aliarse a nadie, no tener que deberle favor a nadie porque luego va a tener que pagar las consecuencias. Como mucha gente cree que en el 2000 Danilo permitió que Hipólito fuera presidente, aún faltándole uno a uno. Sí, que no ganó el político. No se llegó. Porque eso es lo que yo digo. Si tenemos una ley, tenemos que cumplirla. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó en el 2000? Negociaron. Que se fueron a las 12 de la noche. Negociaron. Que era el enlace. Ese lo conozco yo, porque nosotros fuimos parte de los triunfos del PLD. Lo que pasa es que ahora no los reconoce. Miren. Esa noche, a las 12 de la noche, Balaguer lo que indicó, que él no le daba juguete a Niño Macriado dos veces. Es decir, que no esperara... Eso lo dijo él en un discurso. Eso lo dijo él en un discurso. Pero se lo dijo. Eso lo dijo él en un discurso. No lo dijo a la 12 de la noche. Lo dijo en un discurso previo. No, no. Lo dijo en un discurso previo. No había sucedido nada. Tenemos un cuantos mensajes de WhatsApp. Eso está ahí. Eso está ahí. Eso está ahí. Cuando él lo dijo que él no le daba juguete, no besa a un Niño Macriado. Eso está ahí. Vamos a lo WhatsApp, señor. Le negó el triunfo. Le dijo a Hipólito, ganó. No, si no hubiese sido eso. Pero lo hizo él pudo esforzar como quiera. Si él no lo dice, pudo hacer una segunda vuelta. Bueno, entonces tiene que admitirle eso. Porque lo que tú tenías era que se iba a dar lo mismo que se dio en el 96. Concluyo diciendo. Vamos a ir a la conclusión. Lo que dije en principio. Atención, Rosa Uraña. Te van a hacer coca. O sea, que no te van a... No van a votar por ti en el PRM. Anótenlo. Va a un matadero. Va a un matadero. Ese fue el negocio de... Del capaperro. Del capaperro. O sea, tú lees como quieras. Se mancharon y van a perder ahí. Lamentablemente. No van a votar por ustedes. ¿Y por qué manchar? No, la mancha es lo que me está preocupando. A mí lo que me está preocupando... Porque ellos se vendían como algo diferente. Y entonces se están sumando al mismo sistema. Al mismo sistema de partido. A mí se me puede tomar en cuenta... Y no estoy de acuerdo. Yo no quiero el cambio. No es el cambio. Yo quiero el cambio. Que en lo delante modifiquemos la constitución. Y el partido que tenga más votos. Que ese gane las elecciones. Eso podría ser objeto de un análisis más profundo. Para ver. Bueno, de hecho ha sido constantemente analizado. Por lo que llegamos hasta ese punto. Bueno, señores. Vamos a ver unos cuantos mensajes de WhatsApp. Antes de que nos vayamos.